La controversia, por supuesto que ahí está, pero los artistas no podemos tampoco dejar de intervenirla. Es una obra artística y como tal tiene que recuperarse. Y solo el arte tiene esta capacidad de transformación. Solo la intervención y el apropiamiento. Nací analógico y crecí digital. Estamos viviendo este momento de grandes ideas y las ideas viajan. Y la única forma que están viajando es a través de modo digital. Muchos moldes ya se acabaron y es hora de empezar a buscarlo. Y los únicos que podemos hacer como el nuevo molde somos nosotros. Cuando vivimos en un mundo en el que existimos con personalidades múltiples, en múltiples plataformas, todo al mismo tiempo, lo que estamos viendo es la creación de identidades en fuga. Yo creo que la cultura digital propone una nueva identidad a la palabra fugacidad, porque finalmente de la fugacidad estaremos hechos y será inherente a nosotros que estamos. Sin embargo, es fugaz o influencia. No me gustaba, yo decía que era como lo más equis, pero hacer como cosas así está increíble. O sea, en las ciudades más importantes del mundo siempre hacen eventos así públicos que todo el mundo puede ir, está increíble saber que tenemos un lugar padre. Gracias. Gracias. Gracias.